¿Qué pasa gente? Os traigo esta partida en la cual utilicé la Spitfire en el modo Ranked, la verdad que fue un abuso increíble, va super mega bien, arrasé con la lobby, así que nada, espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay utilizando Spitfire en Ranked. Otra vez, nananana. La maldita nemesis que rota esta, bro. La maldita nemesis que rota esta, bro. Blanco detectado. Tendremos. Fabricando. Un minuto colgado. Nivel 3. Están muy rotas, nananana. Muy, muy, muy rotas. Tirolina desplegada. ¡Tirolina, yo sí! No, me he caído ¿Esa tirolina se coge directamente o hay que saltar? Después de eso Lanzando granada de termita Granada de fragmento He quebrado el escudo de uno de los malos Recargando Recargando Veo enemigos aquí Aquí, cargando los escudos Creo que hay que saltar pero justo antes de Justo antes de llegar No, no, no No, no No, no No, no 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 las partidas no meten nada de contenido han metido ahora unos cambios malísimos a los cuales el juego es lentísimo ya de por si era lento ahora el triple es lento las fortalezas no pueden hacerlas porque tienen que capturar la bandera bueno 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 de fase vamos de fase como se han cambiado el juego de fase pero auténticos ya le da mucha oportunidad al warzone no tiene más oportunidades no por culo y esto no te dolerá aguanta y y ¡Vamos! ¡Vamos, enemigos! ¡Aquí mismo! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Otra, a pesar! ¡Enemigo desvigado! Blanco detectado. Le he puesto el escudo a un enemigo. Recargamos. El siempre es egoísta. El siempre es egoísta, se llama uno. Reparando mis daños. 45 segundos y está lejos. Amenaza cerca. No hay problema. No hay problema. Un enemigo. Recargando. Amenaza avistada. Deberíamos ir aquí. Estamos cerca del anillo. Faltan 30 segundos. ¡Aquí hay un enemigo! ¡Los café! ¡Tenemos problemas! 10 segundos. El anillo está cerca. ¡Los café! Yo digo que vayamos ahí. Tengo que grabar el portal. Estoy golpeado el portal. ¡Hasta la vuelta! ¡Los colegas, este no es de los nuestros! ¡Aquí disparamos! ¡Papamos! ¡Los flotos no tenemos compañías! ¡Los flotos no tenemos compañías! ¡Aquí eliminado aún! ¡Los flotos no tenemos malos! ¡Clarado, listo ya! ¡Los flotos no tenemos! ¡Los flotos no tenemos compañías! ¡Suscríbete! 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 Tenemos buena pose aquí arriba, no tenemos que movernos. Lo que pasa con el Spitfire es que es muy lenta a la distancia, me refiero... La velocidad de la bala es muy baja, entonces no llega la bala rápidamente y no le da el tiro. El Spitfire es para matar a corta distancia, a media distancia. Ya de aleja no vale va nada. Ahí fuera hay alguien cargando escudos. Tenemos problemas. Levi, esto ha tenido que doler. ¡Suscríbete! 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 Eran nueve equipos todavía, da bastante pena, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas! ¡Blando detectado! Tenemos problemas. Están muy cerca. Enemigo avistado. Tienen que venir a esto de aquí. He roto el escudo de un enemigo, recargando mis escudos. Aquí hay alguien más. He derribado. Usando a los enemigos, matando a los huevos. He quemado el escudo. He quemado el escudo. He quemado, concentrado. Eligiramos a la ciudad. Acabo de enfrentar un escudo enemigo. Recargando. Recargando. Más rápido, más, más. Todo controlado. Me están disparando. Aquí hay un portal. He visto enemigos allí. Recargando. Enemigo derribado. Tenemos que entrar en el anillo. Ataca ahora. Vale. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 4. Necesito recargar mis escudos. ¿Recargando mis escudos? 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas. Que no tenga que llevaros en brazos. No me da la tele. No me da la tele. Escucha uno. Hay una vaca escondida. No sé dónde. Escucha una vanga. He escuchado A una vangalor, gente A lo mejor está abajo, ¿eh? Me hablo escuchado abajo Era vangalor, estaba abajo, lo dije Los chinos campeando, qué maquina ¿Qué hacían todos campeando ahí? Había de haber equipos campeando, tío El Defiant es malísimo ese juego Lo jugué una hora al Defiant Digo, qué ascazo de juego, mach Jugué una hora al Defiant Digo, yeah, qué malo este juego, tú Muy malo ese juego 1.800, 1.600, ok Digo, no sé, 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 no